Por tu amor yo soy capaz de todo Me haces tan feliz y quisiera compartir contigo Los grandes momentos que contigo viví Sentir tu cuerpo junto al mío Y tus labios besar Nos amaremos tal como siempre Mi corazón solo tuyo será Mi vida siento aquí dentro Tu grande amor Te quiero Me dices Que quieres Conmigo estar Te amaré Mucho mi amor Por siempre Sentir tu cuerpo junto al mío Y tus labios besar Nos amaremos tal como siempre Mi corazón solo tuyo será Mi vida Mi vida siento Siento aquí dentro Tu grande amor Te quiero Me dices Que quieres Conmigo estar Conmigo estar Te amaré Mucho mi amor Por siempre Te amaré Te amaré Te amaré Que va ¿Qué va? ¿Cómo crees que he de olvidar tantas caricias? ¿Qué va? ¿Qué va? Si a mi vida y pensamiento Ya se le acabó la prisa ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si me entregaste todo Tu calor Y tu ternura Yo hoy me vuelvo a enamorar Por fin vuelvo a comenzar Y en tus manos Va mi vida Va mi vida ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo crees que de tu amor He de olvidarme? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si mi vida está ligada A tu cariño Que va ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo crees que de tu amor he de olvidarme? ¿Qué va? ¿Qué va? Si mi vida está ligada a tu cariño ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo crees que de tu amor he de olvidarme? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si mi vida está ligada a tu cariño ¿Qué va? ¿Qué va? Si mi vida está ligada a tu cariño ¿Qué va? Si mi vida está ligada a tu cariño ¿Qué va? ¿Qué va? Si su amor se ha ido Si al final me desprecio Si mi amor no le importó ¿Para qué llorar? Más ya no puedo aguantar ¿Qué va? Quiero verla una vez más No me importa No me importa que me vea llorar Por ella Por ella No me importa No me importa No me importa No me importa Quien me vea llorar ¿Qué va? Quiero verla una vez más Ya no me importa más que me vea llorar, quiero verla junto a mí Porque me rechazan así, mamá, papá Ya no me hagan sufrir, mamá, papá Si se amaron con el alma y juraron ser feliz Porque ahora se arrepienten, ahora que voy a venir Soy el hijo que esperaba, ese fruto de su amor Hoy que estoy en sus entrañas, piensan que soy un error No quiero ser hijo del deseo, no quiero ser hijo de su amor No soy culpable de su pecado, que cometieron por un error Que no comprenden que soy su hijo, que necesita de su calor Dejenme vivir Dejenme vivir No me maten en su vientre, se los pido por favor Saben que soy inocente, de su odio y su rencor Quiero ser como aquel niño, lleno de felicidad Que ha nacido del cariño, no de la casualidad No quiero ser hijo del deseo, que quiero ser hijo de su amor No soy culpable de su amor No soy culpable de su pecado, que cometieron por un error Que no comprenden que soy su hijo, que necesita de su calor Dejenme vivir Dejenme vivir Dejenme vivir Dejenme vivir Dejenme vivir Dejenme vivir ¡Gracias! Amor Creo que ya Debemos Hablar Porque Yo prefiero Amar Que pelear Tú y yo Debemos De llegar A entender Que cuando Nos amamos Los dos Nos llevamos Muy bien Por eso Te digo Amor Te amo ¿Por qué pelear, amor mío? Después de tanto tiempo juntos Tú y yo Nuestro amor debería de ser Más puro Y más sincero Amor Amor Las peleas No tienen Final Amor Ya debemos Recapacitar ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando queramos Dar marcha Atrás El amor No estará Se irá 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 Llorando bajo la lluvia Y yo sentado en aquel árbol Como tú me decías te quiero Que siempre sería tu amor primero Llorando bajo la lluvia Y yo bañado de tristeza Mientras él disfruta tu amor Mientras yo aquí con mi dolor Me fallaste tú Me fallaste Me mentiste tú Me mentiste Que me querías como soy Que me amarías corazón Como le hago corazón Como le hago corazón Para siempre tener tu amor Para siempre tener tu amor Música Como le hago corazón Como le hago corazón Como le hago corazón Para no perder tu amor Para no perder tu amor Dime Dios Cómo le hago A mi corazón Dime Dios Como le hago A mi corazón Música 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 Al cielo Le robé una estrella Y al prado Y al prado Una rosa tan bella Y al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Te quiero Como nadie Como nadie Te quiso Por miedo Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Que lo diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Más no sé Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Más no sé Si puedo Si debo Por miedo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Más no sé Si puedo Si debo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Amor y lágrimas Me ha costado Me ha costado El quererte Amor Ingrato Que a mi amor Has despreciado Amor Y lágrimas Las que por ti he llorado Ay si no me amas Mi corazón Llora por ti Música Tú tienes la culpa Música Música De que yo tomara el vino Música Música Tú tienes la culpa Música Música Que mi amor sea desgraciado Música Amor 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 Y lágrimas Y lágrimas Amor Las que por ti he llorado Música Música Ay si no me amas Música Mi corazón llora por ti Si hubieras sabido Lo falsa que eras Al final de cuentas tendrías tu castigo Si hubiera pensado en tus falsos quereres Yo nunca me hubiera enredado contigo Ahora que me dejas el alma en pedazos Y una nueva pena fatal en mi herida Te vas por el mundo buscando otros brazos Te sientes la dueña de todo en la vida Deja que los años te caigan encima Y el tiempo te quite lo que antes Cuando ya no tengas mi gota de orgullo Yo no siento agravio por Dios que me mira Yo no sé si pueda vivir sin tus besos Solo sé que todo se acaba en la vida Y las horas felices no tienen regreso Deja que los años te caigan encima Y el tiempo te quite lo que antes fue tuyo Para que conozcas la ley de la vida Cuando ya no tengas mi gota de orgullo Conozcas la ley de la vida Para que conozcas la ley de la noche Como ya no tengas mi gota de orgullo Lo que no tengas mi gota de orgullo Y la de la mente Lo que no tengas suerte Pero no tengas mi gota de orgullo Y la de la noche Lo que no tengas mi gota de orgullo Gracias por ver el video.